Vamos a adelantar para el lonche de mañana porque hace rato me agarraron las carreras así que Mia se quiere llevar otra vez un lonche de Bluey le vamos a poner caldito porque me quedó y mi Katie se quiere llevar mañana un lonche de Hello Kitty no es cierto, de la Hello Kitty no, de mariposas entonces de Bluey, ella quiere un osito así que voy a ver si tengo aquí mi vaso de osito ay no, o le pongo este, combina más no, pero ella quiere un osito mi Katie le vamos a poner su vaso le voy a poner este, que quiere de mariposas y a mi mía, pues es que yo tenía un vasito de osito aquí está, un vasito de osito para mi Sherlyn y pues para mía ay ya me perdió el vaso ahora no lo encuentro ¿dónde estás? aquí ahí está mía está bien emocionada con este osito no saben cuánto me costó encontrarlo hasta la ropa quiere pues de ese mono y también ya le fui a buscar pero no, ya lo tuve que encargar porque de su talla no había y bueno ahorita voy a dejar picada hasta la fruta le voy a poner, le voy a dejar todo listo a mi esposo para que mañana no le agarren las carreras y tenga que este estar llevando las tardes porque de verdad que por más temprano que me quiera parar yo este y que avance así no puedo soy lenta hay esto mañana que se lo ponga mi esposo bueno voy a tratar de pararme qué pasó mi amor a Sherlyn le voy a poner sosita a ver te miro, a ver te miro quiere que la mire ay qué guapa te cambiaste te ves bien bonita tus zapatos mi amor como yo te ves bien bonita mi amor mira ya te estoy haciendo tu lonche te voy a poner todo de osito ok sí a mi querida le voy a poner ay para las vitaminas bueno este trae su botecito aquí yo creo que este se lo vamos a dejar acá y a mía le vamos a poner el azul qué más Sherlyn ay los cortadores me faltan ¿quieres eso mi amor? sí te voy a poner a ti también es que lo más tardado es colorear colorear los dibujitos y mi Katie quiere sus mariposas pero a las mariposas le vamos a dibujar algo a ver aquí están las mariposas este de mariposa y el de osito para mi Sherlyn ¿yo? sí ¿dónde está el de Bluey? voy a poner este para para mía es de mi ojo sí mi amor mira ya sí ¿tú me ayudas? sí ok ayúdame a ver Sherlyn va a aplastar el pan ¿verdad que tiene que quedar bien aplastadito Sherlyn? ok porque ahorita vamos a pintar al Bluey ese es para mía ¿verdad que se lo estás haciendo a mía? sí mía ese me pongo a mi sonido azul y de mi escuela mía es mi escuela mía sí para la escuela mía el azul sí mía ese me pongo a mi sonido ese es mío sí mi amor sí mi amor ¿para todas? sí dice mía que se lo pinte todo azul pero yo pienso que le voy a pintar los ojitos negros y las cejas y la nariz nada más a ver si me queda en lo pinto y ya les enseño así queda si le pasan por la orilla el pincel y así si no pues así es más rápido todavía me falta la mariposa y el osito pero eso ya es más rápido miren yo le aplasto el pan para que pueda cubrir todo el osito así este es más fácil y aquí le pueden pintar los ojitos con pincel o con chocolate también como la mariposa no tiene estampas voy a usar este cortador ojalá que quede bonito creo que no me quedó tan mal vamos a ponerle así y aquí en la mañana le voy a poner un zanahoria así delgadita o si no yo digo que zanahoria sí zanahoria lo único que voy a adelantar es eso y las fresas porque ya las blueberries y eso ya mi esposo se las puede poner esto porque quiero que se lo lleven cortadito les digo que ellas se emocionan mucho me dicen mami mis amigos se ponen bien contentos nada más están esperando que abra mi lonchera para que para ver que me pusieron y luego no le creen que es su papi el que la hizo pues y también me dice que hay niños que no llevan pues agua entonces mañana les vamos a mandar un vasito luego vamos a mandarle este un vasito a una de tus amiguitas o tus amiguitos y se los regalas dice nada más voy a llegar así y le voy a decir este te lo puedes quedar para siempre le digo sí que mi mami está contenta y bueno ya esto es lo que adelanté para mañana si me funciona lo voy a hacer todas las noches las noches